Comenzando la mañana Estamos ready aquí para la pesca Así está el día, precioso Están la gente aquí activa Estamos aquí, vamos a ver si sacamos el gran de hoy Estamos ready para la pesca Y vamos a darle Tenemos Tenemos los grandotes, los grandotes, los que son Ahí están, ahí están Esos son Bueno aquí estamos Recolliendo un poco de basura Les recomiendo A todo aquel que vaya a traer comida para el río Ya que el peje no está comiendo Vamos a ponernos a limpiar un ratito Recoger la basurita Es importante Mantener el lugar limpio Ya Ya que la gente no Quieren Quieren Tienen Tenemos que mantener este río Limpiecito Aquí estamos Recolliendo un poquito Esta agua parece Hemos dejado basura aquí Hemos dejado basura aquí Vamos a ponernos a limpiar A recoger A recoger Aquí hay que mantener el río siempre bonito Mira lo que dejaron aquí En este hueco Como Voy ahora Este sí que está lleno de cosas Gracias brother Hay que limpiar aquí Porque Se ve ya Cochino Están dañando el río La gente Tienen que aprender a limpiar Este es el conérico river En Hartford Aquellos muchachos Limpian allá Pero no vienen para acá Si es que limpiar No se ve bien Gracias brother Si Bueno Ya hemos recogido Toda esta basura Toda esta basura La hemos recogido Hay un botellón Que dejan ahí Tenemos que aprender A mantener A mantener nuestros ríos Y nuestros lagos Limpiecitos Ahora sí ¿Cómo? Ojo Que no se te encaje Dale Chiquito ¿Verdad? Grande Lo va a llevar Es grande Un tiburón Wow Se veintipico Se te va a soltar Que va a hacer Cache Esto no se va De aquí No hay mucha Ay Se te soltó Abuelo Abuelo Beautiful Vamos, vamos, vamos Chicos, hay que estar pendiente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estamos Ahí es Estamos peleándolo No lo tire tan duro Sí Vamos, peleálo Dale, dale, dale Para que te cure Es adiantre Hay un palo ahí O se encajó un lugar Dale, pon la caña Ponla Es adiantre Es grandecito este Es adiantre ¿Lo ves? Está grabando Bueno, tengo un maquinón aquí pegado Tengo un maquinón aquí pegado Estamos activos, mi gente Ahí Peleando él Tú fuiste que escogiste el lugar Vamos a pescar en tal lugar Ahí está Abajito Papá, te ve grande Sí Sí Míralo Míralo Es adiantre ¿Lo viste lado? Sí Es grandecito Está peleando duro Se quiere ir Papá, es la boca que tiene Cógelo Cógelo Está por el lado ¿Oíste? Creo que esto está bueno ¿Tú crees? No, creo que sí Espera Mira, mira Tiene Beautiful 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 Aquí está el compañero Le están picando Se la está comiendo No, no, no Tiene que esperar que corra Que corra Dejalo que corra Nunca le tire Si no corre Espera que corra Siempre tiene que esperar Que el pescado corra Te voy a decir No, no No jale nunca No, no Cuando corra Cuando corra Él come Él come Cuando él corra Es que tú le tienes que jalar Se me llora a mí Mira, mira Se pegó Se pegó Mira Mira Cuando él corra Él te pedí Yo te digo Él está comiendo Todavía El mismo va a pedir Ahí Ahí está Pégate Pégate Mi gente Real pescado fresco Ya llevo Tres Y moturo Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Yo la oí Gravalo Ahí soltarlo soltarlo este soltarlo 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 Gracias por ver el video.